Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico, del viernes 4 al domingo 6 de octubre de 2024. El viernes, la depresión tropical 11E, o posible tormenta tropical Christi, podría ingresar a territorio mexicano en la costa occidental de Oaxaca. Continuará interaccionando con una zona de inestabilidad en el suroeste del Golfo de México y con la vaguada monzónica. Manteniendo el temporal de lluvias intensas a torrenciales acompañadas de descargas eléctricas en el sur y sureste de México. Además de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y zonas del centro y occidente del país, así como rachas fuertes a muy fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Durante el sábado y domingo, una zona de baja presión se establecerá frente a las costas de Guerrero, mientras que la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico permanecerá en el Golfo de México. Dichos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas en el sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán, así como lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente de la República Mexicana. Además, se pronostican rachas fuertes a muy fuertes de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En el periodo de pronóstico, una masa de aire frío mantendrá el ambiente matutino fresco a frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Viernes, 4 de octubre Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros, Oaxaca Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Guerrero, Chiapas y Veracruz Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Nayarit, Nuevo León y Querétaro Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Guanajuato Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Veracruz, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora Costas de Tamaulipas y Tabasco Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Oaxaca y Guerrero Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Occidente, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados para la madrugada del sábado, zonas montañosas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del sábado, zonas montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla Tlaxcala y Estado de México Sábado, 5 de octubre Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Guerrero y Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nayarit y Querétaro Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, costas de Veracruz y Tabasco, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Occidente, Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados para la madrugada del domingo, zonas montañosas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del domingo, zonas montañosas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Domingo, 6 de octubre Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Guerrero Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nayarit y Guanajuato Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Durango, Zacatecas y Aguascalientes Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sinaloa Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Occidente, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C para la madrugada de lunes, zonas montañosas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada de lunes, zonas montañosas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados Música Música Gracias por ver el video.